¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un abrebocas al inicio de muy masculino. ¿Cómo crear hábitos de forma efectiva y poner un ejemplo? De pronto, aquellos televidentes que nos están viendo que, listo, me metí a hacer ejercicio, quiero mejorar en este aspecto y duré un mesecito, dos mesitos y chao. No sé, quiero estudiar inglés, quiero estudiar francés y estoy muy juicioso. Uno, dos meses y chao. Y dejando las cosas, ¿cómo hacer entonces para que eso que yo digo, voy a hacerlo, se mantenga? Claro, Cristian, lo primero que hay que decir muy claramente es que los hábitos son los que van a forjar mi carácter y mi carácter crea mi destino. Quiere decir que si yo quiero ser una persona saludable, pues obviamente tengo que forjar hábitos saludables, de comer bien, de alimentarme, del ejercicio. Si yo quiero ser muy exitoso en determinado campo, en determinado campo laboral, también tengo que cultivar hábitos de ver videos, de estudiar, de leer sobre ese tema en específico. Entonces, todo lo que nosotros hacemos toca muchísimo con el tema de qué hábitos, y esta es la pregunta que les voy a hacer hoy a los televidentes, pregúntense lo siguiente, ¿qué hábitos tengo yo que me están conduciendo al sitio en el cual yo quiero estar dentro de 2, 5, 10 o 20 años? Esa es una pregunta muy poderosa. ¿Los hábitos que tengo hoy me están conduciendo a donde quiero llegar? Sí o no, porque ahí hay que empezar por hacer una revisión de hábitos. Y usted me decía, bueno, pero ¿qué pasa? En diciembre sobre todo, todos hacemos la promesa del 24, del 31, dice, bueno, el próximo año a estudiar inglés, próximo año a hacer ejercicio. Es más, mucha gente alcanza a irse a inscribir, a matricular un mesecito, dos mesitos y nunca regresa. Resulta que acá nos van a hacer de mucho valor, de mucha ayuda, lo que se ha descubierto alrededor del tema del cerebro. Hay grandes descubrimientos sobre el cerebro que si nosotros los analizamos y los ponemos en práctica, pues nos van a permitir que este cerebro, que es una gran máquina, poderosa, se convierta en nuestro amigo y no en nuestro enemigo. Entonces, ¿qué hago para que el cerebro se convierta en ese aliado para desarrollar los hábitos que yo quiero? Me imagino que ahí vienen esos ejercicios muy didácticos y que la gente no los va a ver aburridos. Me imagino que por ahí va la cosa. Por ahí tiene que ser. Entonces, primero, tenemos que saber que el cerebro toma decisiones siempre en dos sentidos. porque le gusta acercarse al placer y alejarse del dolor. O sea, el cerebro dice sí o dice no. Cuando le hacen una propuesta a usted o a una persona, usted inmediatamente el cerebro va, esa idea va al hipocampo donde están los recuerdos y miran si eso a lo que le están invitando a usted está asociado con placer o está asociado con dolor. Si está asociado con placer, ¿cuál cree que es la respuesta? Pues no sé. Sí. Sí, de humor y alegría, claro. Eso es bueno. Y si yo le hago una invitación que en su cerebro está asociada con dolor, ¿usted qué hace? Que no. Lo más seguro es que me va a decir no, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero paso. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. ¿Cómo vamos a crear un nuevo hábito? Primero, cuando yo genere un nuevo hábito, lo más seguro es que voy a desarraigar otro hábito, o sea, lo voy a reemplazar por otro hábito. Quiere decir, yo todos los días a las 6 de la mañana voy a empezar a hacer ejercicio. Quiere decir que usted lo va a cambiar por un hábito. ¿Usted qué estaba haciendo a las 6 de la mañana? Posiblemente estaba durmiendo. Entonces voy a cambiar el hábito de dormir a esa hora por el hábito de hacer ejercicio. Como yo ya sé que el mundo se mueve y sobre todo el cerebro se mueve por placer y por dolor, yo le voy a hacer un ejercicio todos los días, de manera continua, mientras creo el hábito a mi cerebro. Y es que le voy a decir por qué el nuevo hábito del ejercicio me genera placer. A ver, deme ejemplos. ¿Por qué el hábito del ejercicio me genera a mí mucho placer? Es que me la pusiste difícil y más a las 6 de la mañana. No, no, no lo pongamos la hora, sino por qué hacer ejercicio me acerca al placer. No pensemos en el tema específico de salir a hacerlo, sino en qué me va a poner saludable, ¿qué más? No sé, más vitalidad. La figura. O sea, yo tengo que enseñarle a mi cerebro todo eso. Pero inclusive me va a volver un poquitico mucho más antes. Porque es muy importante, si yo quiero generar el hábito del ejercicio, es porque yo tengo un para qué. O sea, ¿para qué quiero yo generar el hábito del ejercicio? Estoy seguro que si yo hago una encuesta donde le pregunte a los televidentes muy masculinos, de esta sección de negocio en tu mundo, ¿usted considera que el ejercicio es importante en la vida? El 99% van a decir que sí. Entonces, el tema no es de creer que el ejercicio sea bueno o sea malo, sino en cómo yo lo interiorizo. Entonces, tenga motivaciones. ¿A usted qué lo podría motivar para hacer ejercicio? Descubre esas motivaciones. Yo, por ejemplo, yo quiero estar muy vital para disfrutar mi familia, para poder estar con ellos mucho tiempo, disfrutando de un paseo, disfrutando de una salida, disfrutando de un juego, que pueda jugar fútbol o baloncesto con mis hijos, que son deportes que les gustan. Entonces, cuando yo ya tengo esa motivación que no es racional, porque mire, lo primero que hicimos fue lo racional, desde lo racional sabemos que el ejercicio es muy importante, pero ya aquí le metimos emocionalidad. Entonces, cuando yo le genero emocionalidad a ese hábito que quiero construir, el resultado es mucho más potente. Entonces, íbamos en que primero es el para qué, luego es placer y dolor. Por favor, hacer ejercicio, ¿cómo me acerca el placer? Piénselo, genere sus propias motivaciones. Yo pensaría que me hace más saludable y sobre todo, desde el punto de vista del dolor, porque vamos a placer y dolor, me va a prevenir una cantidad de enfermedades cardiovasculares y de otra índole que yo posiblemente no voy a tener si soy juicioso con el tema del ejercicio. Entonces, así como usted piensa en lo placentero que es hacer ejercicio, va a pensar en lo doloroso que es no hacerlo. En este caso, usted es muy importante que cuando le dé la señal a su cerebro, recuerde ojalá personas cercanas que usted conozca que hayan muerto de una enfermedad dolorosa, o sea, cardiovascular, de pronto por no haber hecho ejercicio. Porque usted, en su mente, aquí va a aplicar algo que en PNL llamamos submodalidades, quiere decir, ese recuerdo lo va a pensar con efectos especiales, o sea, amplificado, sonido dolby estero, surrado. La película de alto presupuesto de Hollywood. La película de puro Hollywood, eso es muy importante en PNL. En el sonido, en lo que usted escucha, cuando ve a esa persona lamentarse ahí, esa unidad de cuidados intensivos donde quedó esa persona, escucha el pito, huele, porque acuérdese que todos los sentidos están involucrados. Usted huele, ¿sabe a lo que huele una unidad de cuidados intensivos? Sí, sí, tiene un olor característico. Tiene un olor característico como a químicos. Usted va a sentir ese olor y usted le va a decir al cerebro varias veces, esto es lo que me puedo ganar si yo no hago ejercicio cada día durante estos 21 segundos, 21 días en los que estoy creando el hábito. No, pero yo quiero hacer un énfasis en esta parte. Yo entiendo la emocionalidad, la racionalidad, pero como que no entiendo esa parte del dolor, porque en estos lunes de negocios en tu mundo usted siempre está hablando de esas cosas de beneficios, de que todo es bueno. Esa parte de, sí, si hay algo de dolor y malo, de pronto activo otras cosas en los hábitos. Claro. Entonces, aquí, ¿por qué es importante? Podríamos decir que es la única forma que es válido en PNL pensar en algo que es negativo, pero es porque es de manera temporal mientras yo genero el hábito. El hábito. Ah, listo. Un hábito se genera entre 21 a 60 días. ¿Por qué? Ese tema es muy grande. Oiga, ¿por qué no 21 y no 28? ¿Por qué no 35? Entonces, uno dice, es 21 porque hay una neurogénesis. ¿Qué significa eso? Que las neuronas se están renovando de manera continua. Hay unas que mueren y ahí, antes de irse, de morirse, ella deja una réplica exacta de ella misma. ¿Qué sucede con eso? Que las primeras neuronas que llegaron nuevas saben que usted hace ejercicio el primer día, pero el 90 y pico por ciento saben que a usted no, que a usted le gusta más la cama. Al segundo día, usted ya les explicó a unas nuevas neuronas que sí a usted le gusta hacer ejercicio, ya el porcentaje va subiendo. A los 21 días, ya el 100% de sus neuronas saben que usted sale a hacer ejercicio porque está convencido de que eso lo vuelve saludable y de que lo está alejando del dolor de una enfermedad, por ejemplo, dolorosa, penosa, en donde sus seres queridos lo tengan que atender del todo y por todo. O sea, ya después de los 21 días ya no hay como esa pereza, nada. Hay algo que te activa y punto. Claro, cuando yo hago ese apalancamiento de manera correcta, todos los días yo le doy eso a mi cerebro. En el momento en que usted está a las 6 de la mañana y le toca tomar la decisión de si cobijita, calientica, rica, o si salir a trotar, a recibir aire fresco, entonces ya depende cómo usted lo asocie, ya va a empezar a sentir que le gusta muchísimo. Hasta llegar a un punto, o sea, yo todos los días mínimo, mínimo 30, 40 minutos de actividad física. El día que no lo hago me hace falta. Entonces hay un momento en donde el mismo cuerpo se lo va a pedir y usted no va a tener que pensar nada negativo porque ya lo tiene tan interiorizado que ya es un hecho que usted lo hace en el día a día. Excelente, pero yo quiero que también hagamos ese énfasis en las otras ayudas. Y de pronto ahorita antes de entrar desde el corte a esta sección de negocios en tu mundo, Juan, me hablaba de que la tecnología, hasta las mismas redes sociales, que uno todo el día está con el celular, eso nos puede ayudar a crear esos hábitos. Claro, totalmente, mire, los celulares actualmente tienen software de salud, o sea, el Android, el de Apple, todos tienen aplicaciones de salud y uno puede bajar otras que son completamente gratuitas y que ayudan en ese tema de los hábitos. Una forma sencilla de empezar es, usted sabe que todos los días debe caminar entre 7 y 10 mil pasos para ser muy saludables, 7 a 10 mil. Y dice, bueno, ¿y cómo los cuento? Exacto, muy sencillo, el celular tiene una aplicación, cuando usted entra a salud o vida, dependiendo del sistema operativo que utilice, usted va a ver que ahí dice un contador de pasos. Si usted lo abre su celular, con toda seguridad que ahí lo tiene. Si no, bájese un software de salud, porque hay muchísimos, ¿sabe cuánto le valen? No, creo que un dólar. Cero, no, cero. Ah, ¿son gratis todos? La mayoría son gratis, ya si usted quiere otras prestaciones luego. Pero lo básico para lo que nos sirve es gratis. Pero lo básico para empezar a generar el hábito, y entonces usted dice, bueno, voy a generar un compromiso, todos los días voy a caminar 7 mil pasos. Y usted, si está pendiente del celular, va a ver que en algún momento le van a faltar 6 mil, y usted, ah, pues me faltan 6 mil, voy a caminar esos mil que me faltan. No, y sabe cómo, de pronto uno llega a la casa, mira el celular y, ah, pues voy a subir por las escaleras, suponiendo, pues, que uno viaja difícil. Claro, entonces ahí es donde la tecnología, porque además el mismo software, la misma aplicación le dice cuántos pisos subió cada día. Entonces empiece a decir, bueno, voy a preferir hoy el ascensor al... Las escaleras. Voy a preferir hoy las escaleras al ascensor. Yo, por ejemplo, vivo en un piso 9, y yo mínimo una vez al día me subo por las escaleras en vez del ascensor. Y es bueno porque siente uno, además la satisfacción tan grande que uno siente en el corazón es pleno, saber que estás haciendo algo, que te está haciendo, que te está llevando a ser una mejor persona, a tener un mejor estado físico, una mejor salud, sobre todo para disfrutarla con sus seres queridos, con los amigos, poder salir, es delicioso. Entonces cuando usted se llena de motivaciones, se llena de motivos, es poderoso a la hora de desarrollar un hábito, Andrés. Juan, y antes de ir a las recomendaciones, también las redes sociales, que estamos hablando de tecnología, pero usted ahorita me decía, no, es que espere que las redes sociales también pueden ayudar, así cortico para cerrar el segmento. Claro, cuando yo digo apalancamiento con placer y con dolor, yo puedo tener ayudas externas, no solamente la información que le estoy mandando a mi cerebro, yo también puedo, con los mismos amigos, o sea, que yo publique por decir algo, voy a estar en el gimnasio todos los martes, jueves y sábado a las 8 de la mañana, autorizo a cualquiera de mis amigos que están en Facebook, a que pasen por el gimnasio, y si no me encuentran en ese horario, me reclaman 100 mil pesos. ¿Sabe qué se llama eso, dolor? Estoy seguro que usted jamás va a faltar, porque obviamente si pasa un amigo y le toca entregarle 100 mil pesos, eso significa también dolor para el bolsillo. Y lo otro es que cuando yo publico el compromiso, cuando lo hago público en Facebook, en Twitter, publico las fotos de que estoy en el gimnasio, de que estoy juicioso, eso hace que mi compromiso sea mayor, porque ya no solo es conmigo, sino con una cantidad de gente que me le está haciendo seguimiento, a que yo sí esté mejorando la dieta, o que esté haciendo ejercicio, o que esté comiendo saludable. Entonces, publique sus compromisos, para que entre todos los amigos, lo apalanquen y le ayuden a generar esos hábitos saludables. Listo, ahí están esas técnicas y con ejercicios sencillos, que usted puede aplicar día a día, vea lo que puede lograr. Por último, recomendaciones para cerrar el segmento de negocios en tu mundo hoy, Va a ser una recomendación, este libro se llama Enanitos Mentales, Autoliderazgo para el Máximo Desempeño. Esto es para las personas que quieran generar hábitos, el coach Rubén Darío Osorio, enseña unas técnicas muy sencillas y muy prácticas, y parte de lo que van a encontrar ahí, es lo que acabamos de hablar. Y obviamente, pues también el libro, historias de negocios altamente inspiradoras, que lo pueden conseguir o en las principales librerías, o en Cordiútil, que es acá de la familia Colmovisión, lo pueden pedir y le llega a su casa u oficina, en cualquier sitio de Colombia. Y ahí están también las redes sociales, en YouTube lo encuentran como Negocios en tu Mundo. Negocios en TM. Negocios en TM. Y arroba Juan Carlos Ye también en todas las redes sociales. Negocios en TM, el programa y la sección, y arroba Juan Carlos Ye en todas las redes, para que estemos conectados. Como siempre, muy agradecido en este lunes de Negocios en tu Mundo. Vamos a hacer otra pausa pequeñita, y seguimos con más temas hoy en Muy Masculín.